Más pido mejor que te salga en la silla, hay tiempo para nadie, ya llegó la maravilla Yo se que esto tu no te esperaba, porque yo se unente pa' que hablan tanta baba Y mambo, es lo que pide perreando, sigo vacilando y al ayer le motivando Y mambo, la gente lo esta gritando, soy yo el mejor lobato de esta vaina matando Mami, pégate pa' que siente el mambo, sé que te lo que sé cuando el nene esta cantando Y mambo, es lo que pide perreando, mambo, la gente lo esta gritando Ella adquiere pa' mi casa, diablo que tigreaza, mamito dime atrás, mamá lo cuero no pasa Ella adquiere pa' mi casa, diablo que tigreaza, mamito dime atrás, mamá lo cuero no pasa Mami pega arriba que siente el mambo, sé que te enloquece cuando el nene está cantando Y mambo es lo que vive peleando, mambo, la gente no está gritando La vida que llega a mi party hasta el agua o la ama, quiero llenar tu discoteca Mañana me llamo, dinero y fama me sobra, la calle me aclama Yo no discuto por mujeres, ni yo tengo ganas, yo no tengo que frontearte, yo estoy probado A los de ustedes monetariamente voy mejor parada, así que tenga cuidado Pega pa' esta quemado, yo me pegué solito con un rico viraciao Llegó el maravilloso, poniéndolos en cuarentena, pa' verte claro con el amor y dan pena Es mejor que lo pongan con su avena, ustedes me llegan por donde llega mi cadena Mami pega arriba que siente el mambo, sé que te enloquece cuando el nene está cantando Es lo que vive peleando, mambo, la gente no está gritando Mami pega arriba que siente el mambo, sé que te enloquece cuando el nene está cantando Es lo que vive peleando, mambo, la gente no está gritando Ella quiere pa' mi casa, y a lo que te quieras Mamito que me atrasa, mamalo pero no pasa Mami pega arriba que siente el mambo, sé que te enloquece cuando el nene está cantando Mami pega arriba que siente el mambo, es lo que vive peleando, mambo, la gente no está gritando